muy buenas a todos chicos chicas los voy a ayudar a que puedan meter saldo a clases clan pero antes quiero hacerles una pequeña advertencia 3 tarjetas de google play esas tarjetas que tengo ahí son de 100 pesos no son 100 dólares son 100 pesos mexicanos que los compré aquí en méxico en el oxxo bueno entonces hay países que no reciben la tarjeta como tal entonces lo que ustedes van a hacer se van a ir a una cuenta que voy a dejar en el link de la descripción que es la cuenta que por la asociación hace google de google play de la play store y la van a configurar ya les voy a explicar cómo pero la advertencia primero que les voy a dejar es que no se vayan a dejar absorber por estas micro transacciones el juego online el beneficio porque igual esas empresas se benefician obviamente del dinerío que le dan los muchachos no vayan a caer en el vicio de estar comprando y comprando y comprando no quiero promover eso pero si les quiero ayudar a que pronto no sé si quieren un ayuntamiento y demás yo no he tenido la necesidad de comprarme esa situación eso es para un amigo pero yo los cinco ayuntamientos que tengo me los he ganado a pulso en un año de juego de seguido de pronto ustedes son más vagos y consiguen más resultados pero aquí va hola muchachos este es clash of clans como canjear el código bueno ahí tengo mi aldea y demás y aquí tengo la tarjeta google play la compré en el oxxo oxxo méxico entonces descubrí un pequeño detalle bueno por más que vean códigos y demás aquí no intenten canjearlo porque yo ya lo voy a canjear ahorita muchachos se despierden el año entonces pasa lo siguiente a nosotros los que tenemos cuenta en colombia hay otros países que no tenemos la función de canjear código entonces aquí como compré esto en el oxxo de méxico aquí la persona que está conmigo tiene una cuenta de google play en méxico a ella si le aparece la función en la cuenta de clash of clans de canjear código entonces ya saben colombiano y a lo mejor hay otros países que no a nosotros nos toca con tarjeta de crédito directamente no puede comprar lo mío pero ella sí vamos a canjear el código está por aquí al respaldo y compré una de 100 100 pesos que me costó 100 pesos sencillos vamos allá bueno muchachos pues está la cuenta que vamos a poner el código y toda la cuestión metemos aquí en tienda nos vamos a tesoro a pero espere vamos a comprarle como es una cuenta iniciando vamos a aquí en la promoción 99 pesos pero como tenemos siempre es un sentado se queda por fuera le damos continuar y como les comentaba aparece tarjeta de crédito añadir paypal canjear código a mí solamente por tener cuenta de colombia solamente me aparece añadir tarjeta de crédito o de débito pero a ellos y les aparece curiosamente canjear código bueno hagámoslo pues canjear ahora vamos a introducir el código de la tarjeta que acabamos de comprar entonces 44 voy a acelerar ahora si está el código puesto a su totalidad vamos a irle listo aquí está estás a punto de añadir 100 a decir ya que hay confirmar listo bueno entonces ya sea añadieron aquí las gemas y también entienda vamos a sacar directamente de los recursos el constructor donde dice comprado aquí comprado y vamos a desplazar y lo ponemos aquí vamos a darles un aquí listo constructor creado y ya tenemos tres constructores ustedes saben que por lógica aquí no se pueden comprar los constructores obviamente por acá bien por ella y bien por los mexicanos que pueden hacer su labor por el oxxo let's go y te presta atención para la parte final que esto es un tutorial de pongo el código y ya les muestro como lo pongo no vamos a la play store directamente y en la play store lo vamos a configurar configuramos vamos a la cuenta bajamos le damos cuenta no la vamos a encanjear porque pues supongamos que somos de otros países forma de pago en forma de pago y en forma de pago vamos más ajustes de pago y aquí aparece chrome en más ajustes de pago me lo voy a dar sólo una vez y él me va a enviar a una página que le voy a dejar el enlace que la página es la asociación que hace la play store que se llama payments punto google punto com ahí es donde se transfieren los pagos ahí es donde se anexan las tarjetas de crédito y demás y si está invirtiendo códigos aquí donde se va a hacer esa cuestión entonces vamos a que a configurar aquí en método de pago si usted tiene tarjetas de crédito que aparecen anexas a veces por defecto la con se la registra en las anexa acá bueno aquí aparece el saldo de google vale ustedes lo que tienen que hacer aquí pueden retirar la tarjeta cuando ya no quieran lo que ustedes tienen que hacer y de suscripción y configuración dice centro de pagos entonces aquí esta es mi idea de pagos si ustedes copian eso exactamente no me van a hacer ninguna trampita bobos porque lo único que hacen es hacerme inversiones a mi cuenta tochés bueno aquí lo que van a hacer ustedes es cambiar el país que no le ocurren absolutamente nada a su cuenta entonces aquí estamos en méxico yo lo tenía en colombia lo pasé a a méxico y obviamente estoy comprando con una tarjeta de méxico ustedes van a elegir si van a comprar una tarjeta de google play que viene en dólares entonces más bien la pasan a eeuu y ya inmediatamente cuando hagan este proceso luego cuando entren al crash clan desaparece la opción de canjear código luego